Y es que, Juan Diego, volvemos con el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque como usted lo anticipaba, cada día empezamos a conocer una pieza clave y pareciera, Juan Diego y Joana, que esto es una cosa inmensa, ¿no? María Alejandra Benavides es la ex asesora, el enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, y quien, bueno, terminó hoy, bueno, el fin de semana, implicando al ministro en una filtración que hizo Noticias Caracol sobre la entrevista que dio a la fiscal. Sí, señor, y mire que esto comprueba y confirma lo que ya habían dicho Olmedo López y Sneider Pinilla, es decir, ahora serían tres personas, funcionarios públicos, los que mencionaron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Bueno, pues sí, impresionante, pero aquí hay un documento, 1.4B, con B, ¿no? De larga, billones de pesos, no es una bobadita, no son los 46 mil siquiera de los carrotanques que ya sabemos en qué paró, sino mucha más plata. Sí, señor, justamente tenemos ese documento aquí en W sin carreta que comprueba que en esas fechas, que fue el 11 de diciembre, previamente a esas fechas el ministro de Hacienda autorizó por solicitud de Olmedo López el desembolso de 700 mil millones de pesos. Cada día tenemos una nueva ficha para complementar el rompecabezas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este fin de semana conocimos la declaración ante la Fiscalía de Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que el ministro estaba enterado de absolutamente todo. Es decir, que el jefe de la cartera de Hacienda tenía conocimiento de que a través de unos contratos inventados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se iban a entregar coimas a varios congresistas para que apoyaran los créditos internacionales de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pero hay un detalle no menor y es que el 12 de diciembre, según lo que dice Benavides, se destraba mágicamente, se destraban todas esas dificultades que había tenido el Gobierno Nacional para aprobar estos créditos internacionales. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Ahí no sabía de la ofensión. Ahí no sabía que tenía que gestionar esos cupos. Él sabía que tenía que salir. Y hay una ficha que teníamos aquí ya hace varios meses en la W Radio que caza perfectamente en este rompecabezas y es una resolución del ministro de Hacienda del 11 de diciembre, es decir, un día antes de que se destrabara esto en el Congreso de la República. Está firmada con su puño y letra, en donde autoriza el desembolso de 700 mil millones de pesos, que no son del presupuesto nacional, son de las reservas del Tesoro Nacional de los colombianos. Un dinero, unos recursos que están preservados para determinados temas especiales en específico. Sin embargo, decidieron entregárselos a Olmedo López. Pero adicional a este documento, nosotros también revelamos hace algunos meses otra resolución firmada también por el ministro de Hacienda en donde autoriza otro desembolso de 700 mil millones de pesos. Esta es del 22 de septiembre para un total de 1,4 billones de pesos. Lo peor de estos recursos, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, no encontró absolutamente nada. Pero adicionalmente, nosotros publicamos un documento que revela que no solo fueron estos tres contratos para comprar a los congresistas por 90 mil millones de pesos, sino en total fueron 16 contratos priorizados por Schneider Pinilla que suman más de 400 mil millones de pesos. Se inventaron emergencias donde no existían. W Sin Carreta se puso en la tarea de revisar contrato por contrato y encontró que, por supuesto, o las emergencias no existían o los contratos no se han realizado. El presidente Gustavo Petro, recordemos que nombró a cinco de los funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción. ¿Cuál será su responsabilidad? ¿Va a decir que este también es un golpe blando? Bueno, es que ahí está, Paula. ¡Qué agradecimiento! No, señor, solo es una pregunta respetuosa desde el periodismo. No sé, usted es la periodista del año, pero, oígame, pero, bueno, es sin duda otra pieza más, como usted lo mencionaba, en todo este rompecabezas del escándalo de la UNGRD y la plata que se desvió, no propiamente para atender emergencias. Oígame, ¿y qué pasó con los congresistas? Porque muchos de ellos, dentro de las que está Karen Manrique, representante, a la Cámara, hoy estuvieron en la Corte. Sí, señor, hoy estuvieron en la Corte. El abogado, justamente, Karen Manrique, dijo que ella no había recibido esos dineros, que ella no tenía ni idea de estos contratos, y en los últimos minutos, Juan Diego, conocimos que justamente ya renunciaron a ser parte de esa comisión interparlamentaria de crédito público. Ella y otro congresista, ¿no? Sí, señora, y Guadid Manzur, que también está siendo investigado por la Corte. ¿Y esa comisión de crédito público es la que supuestamente el ministro Bonilla quería enmermelar para agilizar y priorizar estos contratos y que aprobaran lo que quería el gobierno o algo así? Sí, señor, esa es la misma comisión en donde los congresistas tenían que aprobar los créditos internacionales que estaba pidiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro, y allí es donde se da todo este entramado según los denunciantes de corrupción. Pero el presidente Petro salió en defensa del ministro de Hacienda y dijo que de víctima a victimario lo pusieron. Sí, señor, y él dice que esto se ha dado durante todos los ministros de Hacienda han hecho este tipo de prácticas, que antes no era delito, que antes no se investigaba, pero entonces que ahora que está el suministro en este gobierno, entonces sí es un delito y sí lo investiga. Y a propósito de delitos, el propio ministro de Hacienda dijo yo he cometido errores, pero no delitos. Pero no delitos. Lo cierto es que esta historia sin fin continúa alrededor de este escándalo de la UNGRD y esta semana pueden pasar muchas cosas más frente a este espinoso toma. Es a un hombre que se lanza desde un puente peatonal al techo, bueno, pero primero se agarra de un poste, ¿cierto? Se agarra de un poste, ¿qué es eso de luz? Sí, sí, señor. Y empieza a caer por el poste y termina encima del techo de una estación de Transmilenio. Y encaja en el techo de Transmilenio porque no lo hace de forma abrupta. Pero ahí no termina la aventura. No, Juan Diego, este video, o sea, es que no lo puedo creer, yo tampoco. Después de eso se va y se tira encima del techo del bus de Transmilenio. O sea, sigue la travesía del Transmilenio al bus. Se acuesta en el Transmilenio. Y va acostado. Pero totalmente... Hay como un huequito en el techo de Transmilenio y él se acomoda perfectamente con sus brazos y sus piernas estiradas. como si fuera una ficha de lego. Se tira sobre el techo del Transmilenio y encaja perfectamente. Es decir, esto se llama una colada... Sí. Con... Pero... Con superpoderes. Con acrobacia incluida. Y yo me pregunto, ¿cómo se baja de ahí? Y... ¿Cómo se bajó? Bueno, sí... Pues es que, no sé, tendrá que tener... Esta historia continuará. Continuará. Vamos a ver si alguien lograba cuando se baja del bus. Por favor, necesitamos otra cámara para saber qué pasó. Y como si alguien conoce a este hombre acá en W sin carreta nos pueden contactar y decir cuál fue su... Hay recompensa. Sí, sí, sí. Yo ahora lo invito a salir una noche. No, pero para regañarlo porque eso no lo pueden hacer. Eso es lo que no tienen que hacer nuestros oyentes y nuestros televidentes. Cómo han cogido prácticamente pero de recreo o de altar en el leño. Además, el peligro... Pues que pone en peligro su vida, Juan. Sí, además eso pues claramente viola el reglamento de Transmilenio, pone en riesgo la vida de él. Impresionante. ¿Qué pasa si se cae? Bueno, no, en fin. No, no, no. Es lo que ocurre en Bogotá.